Queridas autoridades de nuestra alma mater, señores, profesores, estudiantes de la carrera de medicina y de enfermería. Hoy, después de haber atravesado momentos difíciles de la pandemia, nuestra institución abre los brazos a la presencialidad. Queremos darles la bienvenida a este nuevo periodo académico 2022-D2. Es importante indicarles que nos hemos preparado para recibirlos a ustedes, docentes, personal administrativo, trabajadores y autoridades universitarias. Hoy es una fiesta para nuestra universidad y vamos junto a ustedes a seguir aportando al desarrollo de la ciudad, provincia y el país. Muchísimas gracias por haber confiado su formación en nuestra institución. Bendiciones y declaro inaugurado este periodo académico. Bendiciones y declaro internacional no recorrido su formación en su estado independiente. Bendiciones y declaro cost bet� ser conocido sobre las clas.